señores bueno aquí estamos en el mikosuke hotel venimos a una noche de peleas evento barnacle aquí llegan las vendas para los amateurs a ver vamos por aquí la entrada más rápido casino antes veníamos aquí por combate global ahora venimos por el evento de barnacle señores bueno ahí vamos y les contamos qué tal un casino precioso al sur de la florida desde el norte de brawars coges de la 27 y sales acá abajo inmediatamente y también hermoso y nos vamos a los salones superiores donde se desarrolla el evento totalmente lleno el mikosuke o las gigantes casa llena bueno estamos listos ya estamos adentro tienen trago evento listo miren extreme bkc fanpage survenir señores miren la pata vamos a enseñar un poquitito ahí rapidito miren evento total mente de lujo totalmente de lujo estos son los eventos que se viven aquí estamos listos señores y bueno si uno iban qué tal está la cartelera para ver la vez esta prospect amateur cambio de ley está tremenda cartelera bueno señores ya estamos casi listos para el evento de la noche que les puedo decir casa llena totalmente lleno ojalá en mi país se vivieran este tipo de cosas la entrada más barata 100 dólares y la gente paga paga por eso hacen eventos seguidos de todo tipo y de este calibre porque la gente paga una entrada de 100 dólares hay de 100 y las más caras mil y picos y casa llena señores ojalá en mi país algún momento pueda suceder este tipo de cosas que impulsa a los empresarios a hacer eventos señores así que bueno vamos a disfrutar un poquito y les voy pasando un poco de lo que serán las peleas y bueno aquí está una noche de bar no col en miami aquí sí en el mikosuke hotel y casino no 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 señores saben que aquí en el evento si the big kfc amateo había un ecuatoriano ustedes sabían eso de ahí y entrenó con el papá me entrenó en la academia señores para que vean excelente pelea le di la victoria a él yo no sé los jueces que ya vamos a pasar eso en los canales de nuestros no sé aquí como así le dieron al norteamericano pero el ecuatoriano ganó señores ya vi un ecuatoriano aquí así que pilas por allá así que no buena pelea bien bien peleado inteligente inteligente muy teniente es spannend a mí dos de donde los 10 10 me mom que a través de los puños limpio de pre selles y estaba interesado y todo y todavía cómo bien nada un poco de interés pero la verdad que después escondoke darle al mustaol en esta agregación Algo mío, algo mío más que nada. Pero viste en la reggae de LOL. Ah, este... No, yo, como dije, fui... me interesaba en la beca que fuese. Había un trial. Fui al trial y el organizador de esto me pudo llamar. Supongo que le gustó lo que vio allá en el trial. Y me dijo para probar aquí. Entonces, ya me dejé lo que yo. ¿Eh? ¿Eh? La Baina Día Día Día